Señoras y señores, tenemos que confesar. Hemos pecado. ¡Es el Estado! Porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Yo ya conocía a Tuna, todas no me conocían, sabía que esto iba a pasar. Pero vamos a aprovechar que aunque estemos echando mucho de menos a nuestro Manuel Rosa, hoy no habría. ¡De qué no lo ha hecho! Para quien no lo conozca, Manuel Rosa es el Cámara Oficial de todas las turnas de España. Y como hoy no ha venido impuesto, nos va a quedar grabado, así que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a sorprender. Y es que nosotras sabemos que siempre que intentamos hacer algo, suele salir a beber. Son una tura muy contradictoria. Tenemos un contrabajo en paro, una solista acompañada, tenemos una médica que se llama Delito, y una cientista que se llama Plasta. Con eso lo decimos. Y es que llevamos aproximadamente dos meses pidiendo que ojalá que llueva café en el campo. ¿Y qué hemos conseguido? Que venga una calina del sábado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Pero también os digo, mejor que haya caído barro que café, que esto nunca hará la leche. Espero que disfrutéis, ojalá que lleve café en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva café!